Bueno, buen día a todos. Primero, agradecer esta oportunidad que me dan de compartir aprendizajes. Segundo, felicitarlos. Felicitarlos a los que hicieron este evento y a todos ustedes que están acá. Porque creo que lo mejor que tenemos es esto, el agro argentino. Es que estamos todo el tiempo pensando cómo hacer las cosas mejor, no solo en lo tecnológico, no solo en lo comercial, mirando el futuro y cómo organizarnos mejor como personas. Así que felicito a todos los que están presentes, a los que organizaron el evento y nuevamente agradezco esta gran oportunidad. Primero que nada, quiero compartir con ustedes qué hago yo, quién soy yo. Desde el punto de vista personal, soy una mamá de cuatro hijos, soy una hija de dos padres que por suerte viven, soy hermana, hermana de Gustavo, de Gabriela, de Matilde. Soy también esposa y nuera. También soy amiga. Todo esto en punto de vista personal. Y desde el punto de vista laboral, fui todóloga en una empresa que empezó muy pequeña, que éramos productores agropecuarios, donde teníamos que hacer de todo, por eso digo todólogos. Después llegué a ser gerente, gerente administrativa financiera de esa empresa. En la medida que la empresa iba creciendo, fui tomando distintos roles. Entonces, bueno, me transformé en ese momento en la CFO. Llegué a ser directora, fui accionista y hoy soy ex-accionista de los Grobo. Desde ese punto de vista y desde ese lugar es que quiero compartir con ustedes todos mis aprendizajes para que ustedes, los que puedan, imiten, los que les sirva, los que no les sirva, lo descarten, pero bueno, por lo menos inspirarlos a pensar algo diferente. Así que lo primero que quiero contar, ¿cuáles son los principales desafíos de las empresas en general? En las empresas en general tenemos un desafío importante que es la sucesión. Y la sucesión no solo en el management, sino también cómo armar la sucesión a nivel accionista, cómo prepararnos para planificar la continuidad en el tiempo. No quedarnos esperando que se muera el fundador para que aparezcan los problemas, sino que hay que pensarlo antes. El segundo gran desafío es profesionalizarlos. Cómo incorporar esquemas de gestión. Y ustedes lo hacen permanentemente, cómo pensar nuevos esquemas que faciliten la trascendencia, que nos sigan haciendo rentables. Y el tercer gran punto, permítanme hablar un poco de la gestión de la diversidad, cómo adaptarse a los cambios y cómo generar empresas que valoren la diversidad. Y valorar la diversidad implica pensar que las mujeres también aportamos mucho y que tenemos que ser escuchadas en cualquier institución que estemos. Pero también implica que no es la diversidad, es pensar en la gente grande y es pensar en los jóvenes. La diversidad es también pensar en cómo incorporamos personas con discapacidad que miran la vida desde otro punto de vista. Entonces, el tercer punto importante para nuestras empresas o el gran desafío será gestionar la diversidad. ¿Qué pasa cuando hablamos de una empresa familiar? Todos estos desafíos se ven acentuados. No voy a decir agravados, pero se ven acentuados porque lo que también tenemos que lograr es armonía familiar. No hay nada peor para mí que escuchar cómo los hermanos se pelean por un campo una vez que fallece el fundador o los primos. Eso es tremendo. Entonces, tenemos que pensar antes y esto es lo que voy a tratar de ayudarnos a pensar antes, cómo hacer para que haya armonía familiar y que a la empresa también le vaya bien. Entonces, las limitantes principales cuando hablamos de la sucesión, por un lado, solemos tener limitación de capital. Los intereses de la familia a veces no son los mismos intereses de la empresa. Entonces, trabajar estos aspectos es importante. El otro tema es la diferencia de objetivos. A veces, no todos compartimos los mismos objetivos. Y está bien, no tenemos por qué compartir los mismos objetivos. Lo importante es preguntarnos cuál es nuestro objetivo, qué queremos hacer, cuáles son nuestras expectativas, cuáles son nuestros temores, para que en función de eso podamos pensar la sucesión. El tercer gran tema que suele aparecer es, uy, el fundador es inflexible, no me da lugar. Y yo les voy a hablar de un fundador que tuve, que parecía inflexible y que nos dio mucho lugar y que creo que eso es lo que nos permitió crecer, ¿no? Nosotros teníamos un padre que, con defectos, pero con algunas virtudes, como estas de, le dio lugar a los hijos. Entonces, cuando yo hablo de esto, muchos hijos me dicen, y, pero vos tuviste suerte que te dio lugar. Le digo, no, no, me gané ese lugar. Creo que el esfuerzo que hicimos mis hermanos y yo para que mi padre nos dé lugar fue tremendo. Le teníamos que demostrar que éramos buenos para manejar el campo, para manejar las finanzas. Entonces, cuando hay dificultades, el problema es de dos. Es del fundador, pero también es de los hijos o de los sobrinos, que tenemos que mostrar que él nos puede dar lugar y nos puede dejar el patrimonio que él viene creando, ¿no? O que nos puede abrir este lugar. Pero también es cierto que algunos fundadores no se dan cuenta, que son resistentes al cambio. Y, bueno, ahora tienen la mejor excusa que soy yo, que habló de un fundador inflexible, para que todos puedan ir a hablar este tema. El gran tema también aparece, los conflictos entre los sucesores familiares. Cuando dos o tres quieren ser los sucesores, ¿y cuánto nos cuesta a nosotros darnos cuenta si somos los mejores o no? Porque cuando uno construye un patrimonio, lo que más quiere es que se lo manejen los mejores, no que esté al frente el hijo por ser el hijo. Si el hijo es el mejor para manejar este patrimonio que vengo construyendo, fantástico. Pero no los obliguemos. Nosotros queremos que nuestros hijos o nuestros sobrinos sean felices si lo desean que trabajen en la empresa familiar, pero no obligar ni condicionar, porque a lo mejor tienen otros intereses. Entonces, lo que hay que hablar mucho, preguntar, generar espacios donde uno pueda comunicar y trabajar estos aspectos. Y el último punto es esta dificultad de mantener la cohesión familiar. Pero ¿saben por qué normalmente? Es porque uno no lo habla. Cuando uno lo empieza a hablar, y yo creo que ahí tuvo un rol muy importante mi mamá, y por eso hablo mucho de las mujeres, porque a veces a los hombres les cuesta más hablar, es cierto, les cuesta más preguntar, les cuesta más reflexionar. Ahí está el rol de la mujer de indagar, preguntar qué querés, hacia dónde querés ir. Entonces, por eso es que a veces me da mucha pena cuando vengo a estos eventos y veo tantos hombres y tan pocas mujeres, porque creo que lo que está faltando es eso, más protagonismo de las mujeres para que ayuden que las empresas puedan comunicarse de otra manera. Así que ese tema también lo voy a hablar de alguna manera. Profesionalizar, ¿qué implica? Implica salir del día a día. Lo que nos pasa normalmente es que uno está comprando, vendiendo, sembrando, y le cuesta salir de ese día a día. No se da cuenta qué puedo hacer después. Y creo que el gran tema es darnos cuenta que no es lo mismo ser dueño, ser director, ser gerente. Es la diferencia entre ejecutar y gobernar una empresa. Yo creo que eso es lo que tenemos que empezar a aprender. Muchos de nosotros, o la mayoría, estamos ejecutando, todo el día trabajando en la empresa, y no nos dedicamos a gobernarla, a sentarnos desde el lugar de dueño, desde el lugar de director, para repensar el futuro. Porque uno a veces no tiene tiempo de hablar de todo esto que estamos viendo acá, porque estamos todo el día trabajando. Estamos todo el día contratando, o pagando, cobrando, yendo al banco. Creo que el gran desafío es ese. Encontrar gente que haga esto para que nosotros tengamos tiempo de evaluar riesgos, de mirar hacia dónde va el futuro. Entonces, la responsabilidad de gerenciar es hacer que otros hagan. Lo que nosotros queremos es que otros hagan, y nosotros sentarnos a pensar, a estudiar esto, a viajar por el mundo y ver qué es lo que podemos agregar de valor. Cómo hacer para que cuatro productos se transformen en 40. Entonces, ese es otro gran desafío que tenemos los empresarios del agro. Salir de la ejecución y pasar a gobernar una empresa. Y después viene el tema tercero, que para mí es clave, que es gestionar la diversidad. A mí me gusta este término que encontré hace poco, que dice que el mundo es vica. El mundo es volátil, el mundo es incierto, es complejo y es ambiguo. Frente a este desafío, ¿cómo vamos a enfrentarlo? Y yo creo que la mejor forma de enfrentarlo es cuando estamos con gente distinta, que piensa diferente a nosotros. Claro que antes nos sentíamos muy cómodos estando con gente como uno, digo yo, que o nació en la misma ciudad, o estudió en la misma escuela, o tiene nuestra misma edad. Es más cómodo, nos ponemos de acuerdo más rápido. El gran desafío es estar con gente distinta. Y gente distinta les llamo claramente a otro género, les llamo a jóvenes y mayores, les llamo a sentar a una persona con discapacidad en una mesa de decisión, les aseguro que mira el mundo desde otro lugar. Entonces, este mundo tan vica, lo vamos a poder enfrentar con más creatividad y con más innovación, pero escuchándonos y escuchando a gente que nos enriquezca, que nos pregunte cosas distintas, que nos ayude a mirar otro mundo, otras cosas. Y la gestión de la diversidad para mí es el único desafío que tenemos para este cambio, o para este cambio permanente en el que vivimos. Así que, por eso los invito a trabajar con más diversidad todo el tiempo en todas las organizaciones. Y voy a contarles un poco cómo yo vi, cómo viví mi experiencia en Los Grobo. Y a lo mejor, perdón si no ven todos esta filmina, pero es sobre la que más voy a hablar, que habla de cuando empezó Los Grobo, cuando empecé yo en Los Grobo, y qué sentí en cada instancia y cómo la fuimos viviendo y cómo fuimos haciendo. Que esta empresa sea sustentable independientemente de nosotros, que perdure en el tiempo. Y eso era lo que queríamos. Nosotros queríamos... Nosotros cuando nos reuníamos y nos preguntábamos qué vemos, hacia dónde queremos ir, y claramente nos veíamos una empresa grande, soñábamos grande. Entonces, frente a ese camino, cómo prepararnos, ¿no? Y una empresa que nos trascendiera, que no dependiera de nosotros hermanos ni padres, ¿no? Y así fuimos trabajando. Entonces, con esta filmina me voy a dedicar bastante tiempo a hablar. Por eso voy a tomar este micrófono. ¿Se escucha bien? Bueno, por un lado, yo creo que Los Grobo empezó fundamentalmente en el año 84. En el año 84, mi padre se separa de su hermano. O sea, creo que nosotros aprendimos mucho frente a algunas dificultades que fuimos teniendo. Mi padre se separa de su hermano de una situación que pareció bien, pero que en algún momento llegó a ser traumática, competitiva, difícil. Y en esa instancia, mi padre no se habló con su hermano un tiempo, ni yo me hablé con mis primos un tiempo. Para nosotros eso era muy doloroso. Era feo y no queríamos que le pasara lo mismo a nuestros hijos ni a nuestros sobrinos. Entonces, todo el tiempo nos preguntábamos cómo hacer para que esto no sucediera, no nos sucediera a nosotros. Yo digo que los primeros 10 años de Los Grobo, del 84 al 95, fuimos una típica empresa familiar, un productor agropecuario típico, y no teníamos mucho más que, de alguna manera, pensar cómo íbamos a hacer para cuando crezcamos, cuando nuestros hijos crezcan, no haya problemas en la familia. Y ahí lo que hicimos fue, mi padre iba armando, compraba campos y los dividía en cuatro sociedades. Por eso hablo de compra en cuatro sociedades. Como somos cuatro hermanos, él decía, bueno, cuando ustedes se quieran separar, cada uno se lleva a una sociedad con un campito. Mientras tanto, nos íbamos capacitando. Y pongo capacitación con Ordoñez, porque a lo mejor ustedes muchos lo conocen. Lo invitábamos mucho a que venga a Carlos Cazares, soy de Carlos Cazares, provincia de Buenos Aires, a ayudarnos a pensarnos. Y en ese momento las capacitaciones, les aseguro que eran cómo usar la computadora, Excel, administrar el tiempo. Esas eran nuestras capacitaciones de esos comienzos. Típica empresa familiar. Cuando nos dimos cuenta que estábamos limitando el crecimiento a la empresa, porque la empresa no podía crecer en la medida que a mí no me daban más las horas, o a Gustavo o a mi padre, dijimos, hay que profesionalizar. Profesionalizar implicaba nosotros trabajar de otra manera, empezar a salir de la ejecución para gobernar, hacer que otros hagan, y además contratar a otros ingenieros agrónomos, contratar a otros contadores. Y así pasamos a una segunda instancia, que yo digo que dura hasta el 2001, que fue la empresa profesional. Y ahí también hay algo que me parece importante. Muchos deben recordar el 2001. En el agro no sabíamos si estábamos fundidos, si estábamos enriquecidos, porque fue una situación donde no entendíamos muy bien cómo eran las reglas del juego, o estaban raras. Entonces, nosotros decidimos invertir en tiempo en pensar nosotros, en reelegirnos como socios. Nosotros dijimos, queremos seguir teniendo cuatro sociedades dueñas de campo, con lo que implicaba cerrar balances, Inspección General de Justicia. Dijimos, no, nosotros queremos generar un grupo. El día de mañana, si alguien se va, no se va a ir con un campito, se va a ir con las acciones de una empresa. Todo eso nos hizo darnos cuenta que había que escribir reglas del juego, un protocolo. Porque es más fácil separar un campo, cuando todos nos ponemos de acuerdo, es mucho más difícil vender las acciones de una empresa y cómo valorizar la empresa. A partir de ahí, fue la primera instancia para darnos cuenta de que si conformábamos un grupo, uníamos todos los campos, ya ahí teníamos una empresa que era copiadora de los Groves, una corredora de granos, decidimos entonces escribir nuestro primer protocolo. Les invito a todos cuanto antes que piensen escribir un protocolo. Así que eso, para mí, es un gran aprendizaje. Y a partir de ahí, también dijimos, bueno, y la profesionalización implica sentarnos en el directorio con gente que nos ayude a pensar. Cuando uno se sienta en el directorio, claramente mira esto que están mirando ustedes hoy, el futuro, qué riesgos tenemos. Y ahí sentamos tres profesionales no familiares, también les aconsejo, sentar en sus directorios a gente independiente, porque eso también nos profesionalizaba la forma de comunicarnos. Yo ya no le hablaba a mi hermano o a mi padre, sino que le hablaba claramente al CEO de la compañía, al presidente de la compañía, y hablábamos de gerente a gerente. Creo que tener gente en el directorio los ayuda a mejorar la comunicación familiar. Miren, estos fueron 20 años, ¿no? 84 al 2004, nosotros pudimos hacer muchas cosas, claramente, crecimos mucho, compramos campo, la reinversión de utilidades era en campo. Pero miren la segunda etapa, que yo digo, cuando realmente nos profesionalizamos, nos pudimos internacionalizar. Internacionalizar implicaba que ya en Argentina estábamos creciendo mucho en la agricultura, pero como comercializábamos granos e insumos, a veces podía parecer que queríamos, que entrábamos en competencia con los clientes. Entonces dijimos, ¿por qué no empezamos a ir a Uruguay? También era otra forma de diversificar, ya no solo en cultivos, sino en países. Vamos a Uruguay, empezamos a ir a Paraguay, creamos una sociedad de garantía recíproca para acompañar a las pequeñas y medianas empresas de nuestra red. Todo eso nos iba ayudando, de alguna manera, a seguir creciendo y a pensarnos como personas y como organización. Y después viene una etapa de, yo le llamo de crecimiento con socios no familiares. Mientras tanto, ese protocolo lo revisamos. O sea, no es un protocolo que dura para toda la vida, sino que si nos ponemos de acuerdo, lo podemos seguir revisando. Y ahí viene una etapa muy interesante donde mi padre ve que la empresa había crecido mucho, que ya hacía más de 20 años que trabajábamos, y que teníamos que sentirnos dueños. Pero no, vos sos dueño y no, los dueños somos los que tenemos las acciones. Entonces, él nos donó el 90% de las acciones y dijo, realmente quiero ver qué hacen ustedes con esto en vida. Por eso digo que mi papá tiene muchas virtudes. Y mi mamá seguramente que influyó también, porque a la noche seguro que estos temas los conversaban. Y ahí nos dona el 90% y se reserva un lugar en el directorio. Él decía, yo me voy a armar una empresa que se llama Viejo Adolfo, y les dejo a ustedes esta empresa a los Grobo. Porque realmente lo que ustedes están haciendo a mí me cuesta hasta entenderlo. Pero además, quiero ver en vida cómo funciona esto. El sillón en el directorio que él se reservó tenía un voto de oro. Él no quería que vendiéramos campos sin pedirle autorización a él. O sea, él lo que decía era, yo les estoy dejando mucho campo, que compré con ustedes, con el trabajo de ustedes, pero me daría mucha pena si los veo vender campos porque algo no les está yendo bien. En ese caso, teníamos que ir al directorio a pedirle autorización a él. Y claramente son las cosas que uno puede escribir en el protocolo. O sea, si algún socio fundador quiere generar una instancia diferente, son las cosas que realmente se escriben ahí. También armamos una fundación, habíamos determinado que el 5% de la renta neta que tuviera la organización o las distintas empresas que creábamos, le íbamos a donar a la fundación. Por eso también ustedes ven acá otras empresas. Nos empezamos a capacitar en esto que les estoy contando a ustedes, qué es ser buen accionista, qué es ser un director. Porque también es cierto que para salir del día a día tenemos que encontrarnos un lugar, porque los que somos muy activos, si no tenemos qué hacer, seguimos trabajando o metiéndonos en la empresa y a veces cuando uno tiene que delegar, lo que tiene que delegar en serio, no meterse todo el tiempo. Así que nos capacitamos mucho en esos aspectos, creamos un comité de auditoría, porque ya cuando uno delega no puede estar insistiéndole a la gente o metiéndose, pero sí teníamos dos o tres personas de nuestra confianza, que si veíamos algo que en la compañía no nos gustaba, mandábamos al comité de auditoría para que revise, analice y nos cuente de una manera más profesional en el directorio, que era el lugar donde tomábamos las decisiones. Así que, bueno, y así yo diría que seguimos creciendo hasta que quisimos expandirnos en Brasil. En Uruguay fuimos, teníamos un socio uruguayo maravilloso, crecimos muy bien. En Paraguay no tuvimos un socio, así que no fue tan bien, porque creíamos que para crecer, incluso nos pasó en Argentina también. Para ir a cada ciudad o a cada localidad, creíamos que el conocimiento territorial era importante. Entonces queríamos elegir los mejores en cada territorio. Lo mismo pasaba a nivel país. Cuando dijimos queremos ir a Brasil, lo cierto es que al principio no elegimos un socio que era ideal, y por eso también es importante elegir bien los socios. Fue por el lado de la molinería, por otro lado no nos fue tan bien. Cuando encontramos un socio, era un fondo que claramente nos podía aportar temas financieros y temas de conocimiento impositivo, legales, de talentos en Brasil, pero nos dijo, no, yo no quiero ser solo socio en Brasil, quiero ser socio en toda la compañía. A partir de ahí aparece un nuevo socio que tiene el 20% de las acciones de los Grobo y el 78% lo teníamos los cuatro hermanos. Y digo los cuatro hermanos porque ahí mi padre ya nos donó el 10% que faltaba porque dijo, esto ya me supera, no sé si voy a poder entender bien lo que van a hacer. Es más, ir al directorio, hablaban algunos en portugués, entonces decía, realmente no sé si entiendo, nos termina donando el otro 10%. De paso, él ya había encontrado su lugar que era su propia empresa agrícola y ganadera porque los Grobo en su momento dejó de ser ganadero. Entonces mi papá se llevó los primeros campos que teníamos cuando empezamos acá. Dijo, bueno, estos campos son míos. Era el aporte que él había hecho. Me llevo esos campos y me llevo toda la ganadería. Y ahí encontró un lugar, encontró de qué vivir porque también era cierto que cuando estaban los Grobo los retiros del individuo es difícil decirle, no, no retirás, tenés que tener un sueldo, asignarle un sueldo al padre. Entonces él nos facilitó mucho ese camino porque se fue a vivir del viejo Adolfo. Nosotros claramente nos seguíamos reeligiendo como socios. Creo que eso es muy importante, cada tanto preguntarse. Yo creo que uno no elige a los hermanos, no elige a los padres, no elige a los primos. Lo que sí puede elegir ser socio de esos hermanos, ser socio de esos primos y dar la libertad de elegir, creo que es la clave de todos. Tratar de ver cómo en el futuro, claro que no siempre tenemos la libertad, no es que mañana pueden ir a pedir quiero libertad, la libertad se la gana uno y tiene que ir trabajándola. Pero lo más importante es tratar de facilitar que el que no está conforme con la empresa, con la forma en que se maneja la empresa, hacia dónde va la empresa, tenga la libertad de correrse. Y eso también se nos da un protocolo, un convenio de accionistas. Y así fuimos creciendo, yo digo con socios no familiares, logramos hacer una gran compañía en Brasil, logramos venderle una parte a Mitsubishi al principio, después le vendimos el 100% de esa compañía a Mitsubishi. Todo eso lo pudimos hacer por profesionalizarnos, por tener una empresa preparada para. Que no quiero decir que es el camino de todos, lo que sí quiero decirles es a nosotros nos permitió crecer muchísimo el tema de tener bien delimitado el accionista, la empresa familiar, la familia y la empresa. Creo que eso es clave para todos los que quieran crecer o tener socios. Lograr esa división. Y también lograr habilidades comunicativas. Esto que les decía hoy, traten de comunicarse, hablen, hablen todo. Yo lo que digo es, no importa si se enojan o se pelean, porque es lógico, ¿quién no se pelea con un hermano o con un padre? Eso es así. Lo que sí es importante es escuchar al otro y tratar juntos de tomar decisiones y tratar juntos de pensar hacia dónde queremos ir y si compartimos o no compartimos el proyecto. Entonces, lo que los invito mucho es que hablen. Y así sigue nuestra historia, nos integramos mucho en la cadena de valor, o sea, dejamos de ser solo productor agropecuario, fuimos comercializadores, comercializadores, también industria en nuestro país, donde nos ponían muchas veces retenciones, la industria estaba subsidiada. Entonces, yo creo que de alguna manera fue exitoso para nosotros poder integrarnos y tener el agro, la industria, la logística, y bueno, toda esa integración creo que nos permitió también seguir siendo sustentables. Y así fuimos generando una empresa que creo que también quiero contarles que cuando vendimos lo de la empresa en Brasil nos permitió hacer un pequeño call out. Creo que eso es importante también, fue muy importante para nosotros, porque eso también nos dio la libertad de elegir, trabajar o no trabajar. Es muy difícil cuando uno tiene la dependencia de la empresa familiar, no tengo más alternativa. Entonces, cada uno tiene que pensar, si quiere elegir y tener libertad, empezar a generarse sus propios proyectos para no estresar la empresa. Entonces, ese fue también un tema muy importante para nosotros, poder tener un pequeño call out que le permitía a algunos elegir si querían trabajar o no trabajar. Nosotros tuvimos una etapa en la empresa donde trabajábamos los yernos, los hermanos, todos, porque era la etapa del crecimiento. Pero el hecho de tener otras alternativas permitió que quedara el que realmente tenía habilidades para trabajar la empresa, pero además el que tenía el deseo de hacerlo. Creo que eso es lo más importante de preguntarse. Bueno, terminamos, vendimos Brasil, compramos una empresa acá que se llama Agrofina, terminamos vendiendo la empresa de Uruguay. Esa fue una dinámica muy interesante que nos dio el hecho de tener un socio no familiar, poder comprar y vender empresas, cosa que antes lo que hacíamos era comprar o vender campo, mucho más que eso no entendíamos, pero claramente fuimos entrenándonos en estos grandes temas. Termina mi historia de esta manera, bueno, como les dije, un resumen. La empresa típica familiar, típico productor agropecuario, empresa profesional, nos pudimos internacionalizar, miren todo lo que pudimos hacer en 10 años cuando en 20 años parece que habíamos creado pocas empresas, no sin muchísimo esfuerzo, claramente todo esto lo logramos con mucho esfuerzo, no es algo que uno de golpe de un día para el otro lo puede hacer. Crecimos con socios no familiares y por último quiero contarles mi salida porque también vendí y vender una empresa familiar es y vender es como, yo decía que los Grob era como mi quinto hijo, no fue una decisión fácil, pero yo como les conté tengo muchos roles y había ido a lo largo de mi vida acumulando muchos roles y teníamos que soltar, en algún momento algo hay que soltar, entonces yo no quería soltar a mis hijos, por supuesto, no quería soltar a mi marido, por supuesto, había muchas cosas, estaba armando una fundación, la Fundación Liderazgo y organizaciones responsables, me gustaba este programa de gestionar la diversidad, cómo ayudar a otras mujeres que se atrevan a ser protagonistas, que se den cuenta que tienen que participar más, cómo hacer para que también los hombres ayuden y den lugar a que esto suceda, entonces, claramente dije algo tengo que soltar y los Grobos ya era un momento para soltarlo, estaba maduro y realmente creo que tenía que empezar a organizarme porque ya no me alcanzaban ni los sábados ni los domingos, así que bueno, salí de los Grobos en diciembre del año pasado, noviembre, diciembre del año pasado, salimos dos hermanas, tuvimos la suerte o estábamos preparados para que venga un fondo y diga quiero comprar, quiero comprar de ser posible la mayoría, entonces nos ofreció a los que queríamos vender nuestras acciones y salí, salí con muchos aprendizajes que es lo que quiero compartir hoy con ustedes. Esta es mi nueva empresa, soy una productora agropecuaria igual que ustedes, tengo una empresa, son mis cuatro hijos y una amiga que es consultora de empresas de familia que me está ayudando a escribir mi protocolo porque lo primero que dije que quiero hacer es escribir mi protocolo con mis chicos, los hijos son distintos, o sea, nosotros teníamos un estilo, mis hijos tienen otro estilo, yo tengo a mi hija mayor con una discapacidad, entonces no quiero dejar ninguna carga a ningún hermano, entonces cómo pensar el futuro de mi propia empresa familiar es lo que estoy planeando, no les puedo decir que ya tengo el protocolo escrito, pero sí que estoy pensando eso, mis hijos se adoran, son buenísimas personas, pero en el futuro se van a casar o van a querer tener otros intereses, queremos dejar un protocolo escrito y lo hago con ellos y por eso me gustaba la foto para contarles en qué estoy hoy, que es escribiendo el protocolo y por último algunas reflexiones que me parece que sí son importantes, que son estas, todo es un proceso que lleva marchas y contramarchas, no hay algo que mañana lo van a solucionar, sí quiero ser la mejor excusa para todos ustedes para empezar a hablar estos temas, saber que requiere de un sueño pero tampoco lo puede hacer uno solo, sino que requiere que la familia, que los gerentes de la empresa aunque no sean familiares los acompañen y los ayuden, saber que no hay soluciones mágicas, no creer que a nadie nos va a pasar nada, todos nos podemos morir mañana y claramente morir, enfermar o querer irnos de viaje, entonces planificar el futuro de nuestra empresa o de lo que estamos construyendo es urgente y esto me parece importantísimo, no creer que el problema es del otro, es mi hermano, es mi viejo, es mi primo, no, el problema somos nosotros y nosotros tenemos que empezar a pensarnos como qué es lo que queremos nosotros para nosotros, cómo queremos cambiar la realidad y la única forma de ser protagonistas es darnos cuenta que nosotros tenemos que modificar nuestro pensamiento y espero haber sido una buena inspiración para todos ustedes, cualquier cosa acá está en las redes de la Fundación Flor, los invito a que piensen esto cuanto antes, nada más. gracias. 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 Gracias.